¿Qué es la Comunidad Tucumana? Que organiza el CFA Institute, que es un instituto internacional que nuclea a los asesores referentes en el mundo en evaluación de compañías, en determinación de precios. Y este instituto que promueve tanto la ética como la formación en el ámbito financiero, organiza estos certámenes internacionales para alumnos de grado y de posgrado. Y en esta oportunidad ha invitado a nuestra universidad, que cuenta con la carrera de finanzas como carrera de grado. Ahora, ¿es llamativo que una universidad del interior haya sido invitada? Sí, es la primera vez que una universidad del interior de Argentina participa en este certamen, que en realidad la filial es Argentina y Uruguay. Se presentaron seis universidades, una de Uruguay y cinco de Argentina. La única del interior es Tucumán y es la única universidad que presentó el grupo de alumnos en su totalidad de carrera de grado. Los demás son casi todos de posgrado y algunos de grado y otros de posgrado. Lo que significa correr con ventajas. El posgrado es aquel que tiene más estudios y conocimientos en este tema, ¿no? Sí. En realidad lo que se refleja con esto es que la Universidad de San Pablo, que es una de las pocas que tiene finanzas como carrera de grado, demuestra que está a la altura de aquellas otras universidades de posgrado que están estudiando finanzas. ¿Cuántos años son? Son cuatro años, sí. La formación que la universidad presenta es no solo teórica práctica, sino que se complementa con un régimen de pasantías y también con talleres. Entonces, en ese marco, esta competencia viene a completar la formación que intentamos darle al alumno. Bien. Y estamos con una alumna, Agustina Kerstens. Conta, ¿de qué se trató la competencia? La competencia consistía en hacer un research escrito, una presentación escrita y una defensa oral que ha sido en Buenos Aires. El trabajo escrito tiene una descripción de la industria, una descripción del negocio particular, que este nos ha tocado evaluar, Arcos Dorados, Holding, que la franquicia... Les contemos la gente que es la franquicia de McDonald's. Claro, que es la franquicia de McDonald's Latinoamérica. O sea, es el mayor vendedor de hamburguesas... Claro, es la franquicia más grande de McDonald's a nivel mundial en número de ventas y en número de restaurantes y en porcentaje de ventas. ¿Y ustedes recibieron los datos de esta sociedad anónima que es...? Hemos tenido una conferencia con la sociedad, bueno, digamos, con Arcos Dorados. También nos han brindado una base, una plataforma que se llama Capital IQ, que es de Standard & Poor's, que brinda toda la información. Es como una plataforma paga, que tendría cualquier analista financiero, de donde descargamos la información. Hemos realizado el proceso de ver de qué se trataba la empresa, analizar la industria, hemos hecho la evaluación, hemos analizado los riesgos que también tenía la empresa, si los tenía mitigados o no, en qué contexto estaba la empresa. Y hemos llegado a una conclusión que recomendamos mantener las posiciones en la empresa. ¿Qué es lo que significa? Si el que tiene las acciones, que la mantenga. Y si no la tiene, no las compre, compre otra de otra empresa que sea más rentable, que su costo de oportunidad, digamos, le sirva y gane un mayor porcentaje invirtiendo en otro tipo de empresa. O sea, que ustedes hicieron el trabajo que hace cualquier persona, cualquier empresa o grupo que uno contrata para que le hagan un análisis de la situación de la empresa en el mercado. Exacto, hemos hecho un análisis... ¿Y qué reconocimiento tuvo el trabajo de ustedes? A ver, ¿quién ganó el premio? El premio lo ha ganado la Universidad Torcuato de Itela. Torcuato de Itela. Que solo, digamos, dicen quién salió primero. Bien. Pero bueno, lo que hemos podido conversar con el resto de los grupos, en un cóctel que hemos tenido después, ha sido muy favorable, hemos visto que estábamos totalmente a la altura de la competencia, incluso porque hemos tenido la misma recomendación, que era mantener las posiciones, que como el equipo ganador, las evaluaciones nos daban muy parecidas, hemos tenido, en los parámetros hemos estado muy bien. Un similitud. A ver, es una satisfacción para ustedes como alumnos saber que van a una universidad, están en una carrera que los está preparando con una capacidad competitiva como cualquier otra universidad. Hemos estado, nos sentimos muy felices de haber participado primero en una competencia de semejante envergadura a nivel mundial y haber participado con las universidades que hemos competido, todas prestigiosas. ¿Cuántos alumnos participaron? Eran cinco. Cinco. Éramos dos mujeres y tres varones, todos del último año de la carrera de finanzas de la Universidad de San Pablo. Bien, primera experiencia. Primera experiencia. ¿Y las pasantías en las empresas acá, en Tucumán, hacen pasantías? Yo estoy haciendo mi pasantía actualmente en Ingenio de la Florida. Ah, está bien. O sea, esto tiene que ver con lo de la teoría y de la práctica. La práctica. O sea, que vos sentís entonces, a ver, el orgullo de poder estar en una carrera, en una universidad, que te está dando las herramientas como para salir al mercado y ser competido. Las herramientas y las posibilidades también, porque la posibilidad de poder participar en una competencia así, tener también la posibilidad de que nos brinden una pasantía en alguna empresa grande o conocida, está muy buena también la experiencia. Bien. Inés, porque esta es la filosofía de la educación, ¿no? No solo darle la teoría, sino, como dicen ellos, posibilitarle la oportunidad de insertarse en el medio. Es así. La verdad que participar, ser miembro de la comunidad del CFA, es todo un orgullo para cualquier analista económico. Y nosotros sentir que los alumnos de grado que están próximos a recibirse, tienen la capacidad para hacer el análisis idéntico que haría cualquier compañía de renombre internacional, evaluando una empresa de las características de Arco Dorado Holding, y que puedan hacerlo de modo competitivo, y que su trabajo sea, encima, resaltado por el jurado, que por supuesto los jurados eran de distintos lugares del mundo. Agustina no aclaró, pero es importante destacar que tanto el paper como la defensa se hacían en inglés. Entonces, el jurado resaltó la tarea que habían desarrollado, y sí, la excelencia, tanto del trabajo de la Universidad de San Pablo, como de las otras universidades. Ahora, ¿qué desafío? ¿Cuándo se enteraron que era Arcos Dorado la empresa que tenían? El día de la presentación que fue en agosto. De agosto a octubre hubo dos meses para hacer el relevamiento y la evaluación de la compañía, analizar los riesgos que la compañía tenía, y llegar a una conclusión que, por supuesto, es determinante a los efectos del inversor. En este caso, le hemos sugerido al inversor que tenía la acción que la mantenga. Pero así como hemos participado en una competencia, también estamos capacitados como universidad y los chicos como profesionales para hacer esa recomendación a cualquier inversor que quiera canalizar sus recursos hacia una inversión. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Agustina, porque esto demuestra cómo el conocimiento es democrático, ¿viste? Ya no está en las grandes capitales, está en todos lados. Está en aquel que hace el esfuerzo, lo adquiere, y además esta competitividad que le pueden dar a los alumnos. Es un orgullo. Nosotros, esto lo hemos conversado en varias oportunidades, que de pronto la sociedad de Tucumán todavía no sopesó con justicia lo que significa para Tucumán tener cuatro universidades y que tenga una universidad privada más como la Universidad de San Pablo Tec, que es la última universidad que se fundó. Así que, bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!